¿Qué pasa chumachos? Antes de todo, gracias. Gracias por entrar al vídeo. Estos son los vídeos que más me llenan, los covers, los que me salen de la patata, del corazón. Así que sin más dirección, te tocaré una canción. Y prueba a darle a me gusta al botón de ahí abajo, a ver qué pasa, que se pone azul, me han dicho. Sí, quizás si lo das, será un gran... bien. La aprecio un montón. Este vídeo va dedicado a todas las personas cuya infancia estuvo marcada por el grupo Asis. Esto es Half the World Away. ¡Gracias! 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 Y nos vemos el domingo con un nuevo vídeo. ¡Adiós, chumachos! ¡Gracias! 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 Adiós!